Quisiera que me llamaras Y que no existe en mi ser, otra mujer Cuando él no esté, quiero que vengas a mí Quiero a mi lado sentir, el amor y que ayer viví Cuando él no esté, quiero invitarte mi amor A sentirnos prohibidos los dos, y apagar este fuego de amor ¡Vivas! Si acepta será muy fácil, podernos ver Pues solamente será, cuando él no esté Cuando él no esté, quiero que vengas a mí Quiero a mi lado sentir, el amor y que ayer viví Cuando él no esté, quiero invitarte mi amor A sentirnos prohibidos los dos, y apagar este fuego de amor Porque yo sé, que aunque vivas y duermas con él Tu corazón, sigue sintiéndolo ayer Porque yo sé, que aunque vivas y duermas con él Tu corazón, sigue sintiéndolo ayer Quiero a mi lado sentir, la plus grande distancia Que yo sé, que nunca la глубine y que encuentras con él Gracias, en cuanto a él no esté, quiero que vengas a mí Con él no esté, quiero que vengas a mí Quiero a mi lado sentir, el amor y que ayer vivas